Este evento es importante para promocionar el deporte en la formación integral de los niños. De Liga Menor en la categoría 95-96, lo cual es importante para estos niños de 10, 9 años. Formación más que todo, la formación integral de los grupos, de las escuelas participantes y darle importancia a la niñez como tal para la participación en estos eventos. Participarán estudiantes de las escuelas de Sagrada Familia, Tierra Prometida, Escuela 12 de Marzo, La Asunción, Los Ángeles y El Valle. Serán nueve equipos masculinos y cuatro femeninos. El Comité de Deportes y Recreación aprueba y apoya estos encuentros deportivos. Nosotros como Comité Cantona nos encargamos de lo que es la parte de aprobar los acuerdos de estos tipos de torneos. Rona Solano como administrador de nuestro comité, él se encarga de lo que es la logística de promoción, promover y a la vez invitar a las escuelas a estos tipos de torneos de Liga Menor. Serán dos meses de encuentros en el Polideportivo de Pérez Celedón. Aún los días y las horas exactas están por determinarse, pero se prevé que sean los lunes y miércoles después de las cinco de la tarde. Estos sirven de fogueo también para los estudiantes que van a participar en los Juegos Estudiantiles. Aquí es importante porque la mayoría de chicos que están en este torneo también participan en el programa de Juegos Deportivos Estudiantiles en la categoría A a nivel femenino y masculino, a nivel escolar. Entonces aquí hay escuelas de circuito 03 como el circuito 01, que son escuelas que participan en los mismos eventos de Juegos Estudiantiles y participan aquí. Entonces esto es una entesala o es la participación de estas escuelas para futura participación a Juegos Estudiantiles que empieza ahora en septiembre la categoría A. Competirán primero los de categoría menor y luego los más grandes de quinto y sexto grado de la escuela. Recordemos que el fútbol sala es una variante del fútbol que se practica entre dos equipos de cinco jugadores en un campo de 24 metros a 28 de largo por 13 o 15 metros de ancho y con un balón más duro y más pequeño. El encuentro dura aproximadamente 40 minutos divididos en dos partes iguales. El fútbol sala suele practicarse en pistas de cemento, madera o hierba artificial. Gracias.